Hola Virgo, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a empezar con los videos de ex pareja, primera quincena de octubre te tocó a vos Virgo. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tiene por vos. Para eso seguimos usando baraja egipcia, completamos con Raider White y vamos a sacar más este mes de Osho Zen. Así que mucha, mucha data, vamos a comenzar, te recomiendo que veas el video de la quincena pasada si todavía no lo viste Virgo. Sí, que son Luna, Ascendente, Venus, son Virgo. Este video es para vos y como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot. Qué se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando y que lo demás juega en el universo porque es para otro virginiano. Uy, por virginiano, ¿no? Bien. Gatito, quédate ahí. Bien. Vamos a empezar con las egipcias. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué harán respecto? Perfecto. Vamos ahora a desplegar con Raider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cuando subo un video. O cuando hago los streaming, Tarot en vivo, no te los pierdas, Virgo. Hace un ratito hice uno, así que activa la campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online o cuando subo otro video. Compartir el video de algún virginiano o virginiana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hará al respecto? Vamos a sacar un poco esa luz. Ahí se ve mejor. Se ven bien las cartas para el grupo del Tarot. Que cada vez somos más. Se recoparon para el estudio del Tarot. Y las clases que doy. Así que bueno, me alegro que les guste. Después siempre analizamos las lecturas de pareja. Así que voy a hacer varias preguntas de esta lectura. Si sos de Facebook, no te olvides de darme tu like, de seguirme en la fanpage. También subo lecturas de Gema y de Arcángeles en mi Instagram. Así que supernova y un bajo tarot. Vamos a sacar los Yosen. Prometí sacar varias. Creador. Como esta quincena no vamos a usar otros oráculos. Vamos a sacar muchos Oshose. El Extraño. Nueva Visión. Condicionamientos. Armonía. Super lectura. Y vamos a sacar la última que siente. Conclusión al mundo. Bien, Virgo. Vamos a empezar con tu interpretación. Primera quincena de octubre. En cuanto a los sentimientos. La emperatriz. La rueda de la fortuna. La templanza invertida. La fuerza. Tus cercanos mayores te salieron en los sentimientos, Virgo. Es una persona que quizás esté cerrada al diálogo en este momento. Pero es consciente de que todo se mueve. Que la energía se mueve. Que nada es firme, estático. Que todo cambia. Y que todo fluye. ¿Sí? Que es una persona que siente armonía en este momento. En sus pensamientos. Y su corazón está tranquilo. ¿Sí? Está súper tranquilo. Sabe que actúa de manera correcta. Podría decirte. Déjame decirte, Virgo. Antes los signos fuertemente involucrados. Porque si no después me van a poner en los comentarios. ¿No dijiste los signos? Bueno, a ver. Fuertemente. Signo de Libra. Cáncer. Escorpio. Virgo con Virgo. Sagitario. Géminis. Aries. Pisces. Leo. Bueno. Muchísimos signos salieron. Claramente con que seas Virgo ya esta lectura es para vos. Entonces. ¿Qué quiero decir cuando habla de la armonía que siente esta persona? Que esta persona ya tuvo su tiempo de introspección, tranquilidad. Y ya sabe lo que pasó. Ya lo entiende. Ya lo superó. Y claramente. Se deja llevar por la fortuna. ¿Sí? Que las cosas vayan como el universo quiere. Que vayan. No va a moverse en el sentido de... A volverse loco o loca para expresarte lo que siente. Va a dejar que las cosas se den en su tiempo. ¿Sí? Acá va a estar hablando también las cartas que esta persona tiene una nueva visión. de toda la situación que le dio armonía. Que tendrías que vos también hacer lo mismo. La emperatriz habla del amor propio que esta persona en este momento tiene. Tanta seguridad y fuerza de convicción que no necesita realmente estar expresando sentimientos. Y, por último, la fuerza invertida. Me habla de una persona que no se anima directamente a expresarte los sentimientos. Acá es un tema de animarse o no. Y esta persona, por lo menos, en esta quincena de octubre veo que está retraída. Va a hacer la templanza que es la comunicación también invertida. En fin. Se ve que está cultivando esta quincena lo que es el amor propio. Y sus proyectos. Y poniéndole toda la creatividad para salir adelante. Entonces, tienen causado su corazón a eso. A sus proyectos. Más que a una expareja. Bien. En cuanto a los pensamientos, acá las cosas cambian un poco. Me sale la carta del regreso, Virgo. Y cuando sale esta carta, es como premonitoria. ¿Sí? Es el ex regresando. Acá aparece un ex regresando. Bien. ¿Qué pasa? Esta persona, claramente, más allá de toda la situación que hayan vivido, tiene sentimientos, tiene pensamientos muy cálidos hacia vos. Piensa cosas lindas. Piensa las cosas lindas que vivieron. Piensa cómo influiste en su vida. O sea, lo influyente que fuiste en su vida. Bien. Y claramente muestra acá la inocencia que tiene esta persona. Las ganas de vivir un amor nuevo, renovado. Sí. Es un pensamiento. También me sale el 3 de oros que me habla sobre la participación. Y la comunión. Y las situaciones que vivieron donde la pasó súper bien. Así que es un combo. Creo que esta persona ya perdonó al pasado. Y se acuerda solo de lo bueno y los momentos lindos que vivieron. Bien. Más allá de que me sale la carta de los condicionamientos también en la mente. Y el rey de copas invertido. Entonces, ¿qué pasa? Mentalmente te recuerda, tiene pensamientos muy lindos, pero en el momento de expresar los sentimientos hay un retraimiento total. Totalmente retraída, retraído a decir, te quiero, te amo o quiero volver a estar con vos. Es la expresión. Propiamente dicha. Mucho condicionamiento. Todavía no se anima. Y acá, por ejemplo, me salieron estas dos cartas. También en el área entre la mente y la acción, que es el creador y el extraño. Que el extraño me habla de una persona que, un niño, ¿sí? Acá vuelve a hablar sobre la inocencia. Este niño que mira sobre, tras las rejas, un futuro con vos, pero no se anima a pasar las rejas. Y si te fijas bien, de ser que igual busquen, no, googlean, ¿no? O si lo tienen en el deck, fíjense el detalle de que el cerrojo está abierto. Siempre estuvo abierto. Es él mismo o ella misma que se pone sus cadenas. En cuanto a las acciones. Me sale. El único caballo de lectura, el caballo de copas invertido, el emperador. Y el cinco de espadas invertido. Esta persona le está dando la espalda a los sentimientos de una manera súper, súper lineal. Es como decir, no quiero ni atreverme a volver a sentir algo por esta persona por el momento, ¿no? Obviamente. Es como decir, pero no por un pensamiento negativo por vos, sino por miedos que tiene. Miedo de sentir, ¿sí? Que quede bien en claro, porque se ve que sintió y mucho. Lleno de copas está la lectura, Virgo, ¿sí? Lleno de copas. Pero tiene miedo quizás a, no sé si a la traición propiamente dicha, pero no tiene ningún tipo de confianza. Es una persona que han doblegado su confianza. La han destruido su confianza. No sé qué situación pasó, pero se ve que esta persona no confía. Por más que está en paz, tenga armonía, tenga una nueva visión de la situación, sigue estando cerrada o cerrado en cuanto a lo que es la comunicación. Y le da muchísimo miedo que se sepan sus sentimientos, ¿sí? Que claramente los oculta. Me sale la carta del emperador, así que acá hay un orgullo. Marca, como dice el marca Acme. Orgullo súper fuerte, Virgo, ¿sí? De esta persona. Para afrontar la situación también. ¿Acciones a futuro? Bueno, acá vamos a partir la lectura en dos, como siempre hacemos. Para los que se separaron hace poco, hasta tres meses vamos a poner como una fecha límite. Yo creo que van a charlar, las cosas se van a mover de una manera rápida. A tu favor y se van a, muy probable que regresen y vuelvan a congeniar. Porque los pensamientos son muy lindos los que tienen los pensamientos hacia vos, ¿sí? Pero si ya son, estamos hablando de más de tres meses, seis meses, un año, dos años, no sé cuánto tiempo hace que no sabes nada de esta persona. Creo que acá está mucho más complicado porque sigue teniendo, sigue dando la espalda a los sentimientos. Y la conclusión que tiene es que de esta manera esta persona no se siente vulnerada. Así que lo va a seguir haciendo. Creo que para los que ya tienen más tiempo de separación todavía hace falta que pase más agua bajo el puente, Virgo. Pero bueno, se anima siempre a la carta de la rueda de la fortuna, que es la retribución. Me está hablando también de que esta situación va a quedar... Vas a salir adelante, ¿sí? Se va a mover. Si vos estás preocupado o preocupada porque esta persona, no sé, hizo o no hizo, o lo que fuese. Yo creo que tenés que seguir adelante con tu vida. No preocuparte más, buscar tu propia evolución y felicidad y acordarte que en su momento hubo promesas, promesas de amor, promesas de familia que, bueno, claramente se quebrantaron de las dos partes y ninguno es más damnificado que el otro, ¿sí? Todo un 50 y un 50. Está bueno dejar de echar las culpas y hacerme a culpa, que eso es lo más importante. Y tener, obviamente, una conclusión. Y aprender, así, en la próxima pareja que tengamos, ¿no? Les llevamos esas frustraciones, que sería lo peor, ¿sí? Mucho orgullo de parte de tu ex. Así que creo que es momento de pensar si realmente vale la pena tantas ansias y ganas de regreso realmente. Y para los que se separaron hace poco, sí, ¿eh? Sale todo. Comunicación, regreso, reconciliación, todo. Bien. Para los que no, no saben nada de tu ex, esto es muy probable que siga así, con bomba de humo. Podría decirse, por lo menos por esta quincena. Así que, Virgo, dejame en los comentarios qué opinás de esta lectura, si conectaste conmigo. Bueno, la verdad que me gusta esta dinámica nueva que voy a emplear esta quincena, donde voy a usar solo Raider White, Egipcias y Ollocen. Voy a sacar un Ollocen para cada pregunta que siente, que piensa, que haga respecto. Así que, bueno, espero que hayas conectado. Si todavía no te suscribiste, hazle ahora, activá campanita, dame tu apoyo con tu like, Virgo. Espero que nos veamos muy prontito. Te recuerdo mi Instagram, que es supernova-tarot. Ahí subo interactivos de arcángeles, subo interactivos de gemas, subo interactivos de Ollocen, para que, bueno, tengan también sus consejos semanales y puedan elegir ustedes en base a la intuición, que a mí en lo particular me encanta. Si sos de Facebook, gracias por todo el apoyo que me están dando. Ya somos 6.000 seguidores. Así que, bueno, seguime en el canal, así te llegan los videos que voy subiendo. ¿Qué más te puedo decir? Te invito al próximo streaming, tarot en vivo, a que participes. Y, bueno, nos vemos ya en otra lectura, en un interactivo muy, muy prontito. Seguime con la lista de reproducción, así te van llegando todos los videos y vas chequeando también en el video de tu ex. Sos un cross-watcher. Te mando un beso grande, Virgo. Hasta luego.